Muy buenas tardes, bienvenido acá al Matinal de la Tarde, iniciando esta jornada de 18 de octubre, una fecha importante por supuesto para nuestro país y por supuesto saludar a toda la gente que se están conectando y también a la Jocelyn Lira que estamos acá nuevamente en un programa más, iniciando el Matinal de la Tarde, Jocelyn Lira. Oye sí, hola hola a toda la gente, le damos la bienvenida a este nuevo día martes 18 de octubre. Sí Ronald, es un día especial para nuestro país, es un día con un poco de temor también y con la busca de un cambio también, pero ahí vamos a conversar un poquitito durante el programa esperando que todos lleguen bien a su casa también hoy día, así que esperemos que todos los jefes, atención jefes, no dejen salir un poquito antes para poder llegar bien a la casa, ¿no? Por supuesto, ahí obviamente tener bastante criterio sobre todas las personas que van de acá de Buin o Paine a trabajar a Santiago, que es donde más quedan las barricadas, las manifestaciones, la embarrada, todas las cosas malas que puedan suceder. Obviamente es lamentable por la situación que se vive estando, por ejemplo, la pareja en Santiago y la otra persona acá esperándonos en la casa, muchas veces diciendo que quizás no está pasando el metro, la micro, etc. No, por favor, pero yo no tengo pareja. No, pero en situación de pareja, situación de pareja. A ti sí, no te espera nadie. No, pero aquí a lo mejor no te espera nadie aquí en Buin, pero en otra ciudad te puede esperar alguien quizás, ¿no? Ya, te están apretando. No, yo digo, yo digo. Tenemos el canal acá, el canal en el Instagram, que usted nos puede seguir también y ver también en vivo y en directo. No sé si estamos saliendo en vivo y en directo en estos momentos, pero se sube mucha información y el Instagram es canal.buin.somostodos para que lo vaya a seguir a Instagram. Y Ronald, también tenemos ahí al lado, aquí al ladito. Exactamente. Aquí abajo y todo. Ahí tiene que escanear nomás. Tenemos el código QR que usted puede escanear con su celular Android y se va directamente a la aplicación para descargar la aplicación del canal, que ahí está toda la programación. Y de color verde también estamos viendo ahí que está el contacto de WhatsApp del Buin Somos Todos, que es el más 569. 21. 92. 0, 9. Ajá. 0, 9, 68. Ahí se equivocaron en el número. Oye, ese no es WhatsApp. Ese no es WhatsApp. No, pues ya, pues chiquito. Después por eso la gente no nos llama, po. No, por eso, pues después andamos perdidos. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, más 569. 21. 92. 0, 9. 68. Ahí sí que sí. Estaba al revés. Estaba al revés. El número. No, estaba 0, 6, 68. 0, 6, 68. Ah. Sí, el 6 se dio vuelta. Ahora lo dio vuelta el 6. El 6. El 6 y ahora yo como no es. Muchas gracias. Pero yo creo que la mayoría de la gente que nos ve, por supuesto, a diario ya debe tener estos contactos de Instagram, también WhatsApp y obviamente, por supuesto, la gente que nos ve a través del Facebook. Saludar a toda la gente, por supuesto, día martes, martes 18 de octubre. Yoselin, que hoy se conmemora nada más ni nada menos que tres años de aquel estallido social que quedó la patada por 30 pesos y hoy en día está al triple de lo que estaba antes. Hoy, así es, claro. Quedó la patada por 30 pesos y ahora debería quedar la patada por los 400 pesos de la benzina. ¿O no? Imagínate. ¿Cuántos son? Como 500, ¿no? La benzina en ese tiempo yo creo que estaba como cerca de 800 pesos y hoy en día está a 1.300. 1.300 y tanto. Ahora no, ahora no pelearíamos por los tres, por el peso del metro y la micro, sino que pelearíamos por la benzina. Por la benzina, por el tag, por la canasta básica, canasta básica también. No, harina, no. Oye, hoy día en la mañana estaba viendo, en las noticias, de que ya el completo ya no te cuesta 1.000 o 1.500. Una lucuita. No. Estás 2 lucas, ¿no? No, 7 lucas en algún lado. ¿Un completo? ¡Un completo! ¡7 lucas! ¡7 lucas! Lo mismo que comprarte un plato de comida o algo. O sea, es un privilegio comer un completo. No, yo creo que ahora es de pituco. Es de cara de cuica. Es de cara de cuica, no. Oye, ojo ahí con los completos. Imagínate, antes por una lucha te mandabas un completo como de 60 centímetros, más o menos, ¿no? Tenías como tres bienesas. Más o menos. Así un completo me mandaba. Así. Así. Así más o menos. Oye, nos dicen por interno que una persona quiere ir a protestar por la benzina, pero no va a poder llegar. Ah. Porque no ha cargado el auto con benzina, entonces... No, yo creo que chiquillo, yo creo que chiquillo ahora tenemos que aplicarle a la patita nomás. Deberían crear quizás autos que funcionen con agua, pero también después vamos a tener problemas con agua. Sí, no, yo creo que con agua no es la opción. Con aceite de comer, tampoco. No, tampoco es la opción. No, porque el litro está más caro, está como a dos lugas. Y el problema que tenemos en Ucrania, no. ¿Con qué podría funcionar un auto? Eh, con amor. Pero ¿cómo no? Con amor. ¿Por qué haciéndole cariñito al auto? No sé, vos. No, como no podría. Utilizando la energía con amor para que funcione, vos. No, pero eliminando las que ya existen, vos, que es con electricidad. Así como con líquido, a ver. ¿Qué, qué, con Coca-Cola? Con homo, con homo. Con bebida. Por ejemplo, están estas estufas de pallet que tienen como leña. Ya. Echarle al motor del auto, por ejemplo, hay una combustión. Pero así se te calienta. ¿Ah? Se te calienta, se te prende. No, pero ahí deberían crear obviamente. El auto. El auto. No, el auto. Algo deberían crear ahí. No, Ronald. No, uno, bueno. Oye, como los pica piedras. También puede ser porque así te sirve para hacer un poquito de actividad física. También podría ser. Pero te quedarían los pies obviamente en este caso lleno de gallo. Y no, el otro que se gastaría mucho zapato y el zapato igual está caro. Imagínate también si metís la pata al hoyo. De la calle, las calles están más o menos mal estado. Las calles están en mal estado. Ah, no, pero acá en Buen y Menos la están arreglando. Oye, acá Sargento Aldea que la calle está para el gato. La verdad que se ha ido avanzando súper rápido. Ahora está para un gato, pero pituco. Sí, ahora. Un gato pituco. Sí, exactamente. No está para el gato como de calle. No, hoy en día ahí está especial. Lo que pasa así, como está tan buena la calle, ojalá que los chiquillos ahí que les guste correr no vayan a andar corriendo acá echando competencias. No, di ideas, porrónas. No, oye, es que están arreglando la calle y ese Sargento Aldea es peligroso en el sentido que se anda muy rápido, muchos cruces y la gente, ¿qué pasa? Que se saltan los discopares y los ceda al paso. Entonces ahí queda la patada. Bueno, nosotros ahí vamos a estar vigilando también. No, obviamente hay que tener precaución tanto siendo conductor como peatón, por supuesto, porque uno siempre debe desconfiar desde al lado. Así es. Oye, ya están llegando los primeros mensajes de hoy, martes 18 de octubre, que la gente también nos comente cuál sería su otra opción de transportarse y qué está pasando en este momento en su lugar de donde vive. Por supuesto que la gente misma nos manda el reporte a esta hora, si usted está en su casa, que nos comente de qué villa, está viéndonos de qué lugar, de qué sector y diga acá afuera no hay, no anda ni mosca. Así que coméntenos, coméntenos de qué sector específicamente está viéndonos a esta hora de la tarde cuando son exactamente las 14 con 44 minutos. Así es, oye, la Consuelito Martínez ya nos escribe y dice, buenas tardes, querido equipo Wynn, somos todos y a todos los televidentes, bendiciones, bendiciones también para ti, Consuelo, que nos comente, auto solar, dice. Mira, qué buena técnica igual. Auto solar. Un panelcito ahí para que el auto se cargue a través del invierno. Sí, pero ¿y si está nublado? Sí, sí, porque está nublado. Y con la lluvia, Consuelo, o sea, sería un auto de verano. Claro, claro, un auto de verano. Pero debería funcionar por dos lados. ¿Con cuál debería? Uno de verano y uno de, uno de verano y uno también de invierno. De invierno y el invierno. Con el agua lluvia. Y si aquí en la capital, sí, pues la capital no está lluviendo mucho. Y lo otro de que si quiero salir de noche. Sí, la verdad que. Imagínate, no, Consuelo, cambiamos la opción de solar. Ahí está más complicada la cosa, así que. Oye, Consuelo Martínez. Que su vía está muy tranquila, como siempre. Consuelo Martínez, desde Villa Gabriela, nos manda el reporte entonces. Bien tranquilo, como siempre. Obviamente, usted sabe que hasta que el sol se esconda, hasta ahí es tranquilo. Después ya no sabemos qué pueda pasar más tarde, así que mejor guardarse tempranito. Oye, pero, claro, nosotros no es por alertar ni alarmar a la gente. No queremos alertar a nadie. Y tampoco a incitarlo a hacer cosas. Sino que, claro, ya llevamos tres años del estallido social, ¿cierto? Entonces, en estos tres, bueno, en estos dos años, igual ha quedado la embarra. El año pasado igual pasó algo. Sí, siempre pasa algo. Hay que tomar, claro, hay que tomar precaución. Esperemos que esta oportunidad, no, que la, no, no, como eso, no piensen que acá en el estudio van a robarse el tricaster y cosas así, ¿no? No, no piensen que en algún momento nos vamos a ir a negro, no piensen eso ya. No, porque se va a caer la señal y no va a ver, no piensen en esas cosas. No piensen que va a llegar un encapuchado aquí. No van a robar las cámaras, no piensen eso. No piensen eso, no piensen eso que la puerta que... No, no piensen eso, no. No, no piensen eso. Oye, pero sí piensen en que la Arely nos está escribiendo a esta hora de la tarde y dice, hola, ¿cómo están? ¿Algún disturbio en la plaza para no pasar por ahí, dice la Arely? A ver, de momento. Vamos a ver si tenemos la proyección de imagen aérea, pero de momento cuando estábamos nosotros pasando por ahí, no había ningún disturbio. A lo más habían personas, obviamente, familias jugando, los niños en los juegos, los demás tomándose un enlaíto ahí en la plaza, todo tranquilo. Así que el disturbio, el único disturbio que había era una paloma peleando con la otra paloma. Claro. Estaban pescando a picotazos. No, y estaban, no, pero estaban esperando. Estaban pescando a picotazos. Es que sabéis por qué se estaban pescando así a picotazos, es porque estaban esperando a la Cati Díaz. Ah. Porque estaban peleando por su fila. Ah. Porque, claro, ellas tomaron a una. Claro, entonces se tiene que haber colado una porque estaban esperando ahí. Y el otro no pescó a picotazos al tiro. Sí, dijo, no, no te vayas a ver, no te vayas a ver. Mira, pero era raro los picotazos de las palomas, pero bueno. ¿Por qué era raro? Sí, porque estaba uno, como que uno se le subía a la otra y la picaba en la nuca. Ah. Entonces, y la otra como que miraba para atrás. No, pero estaban peleando, estaban peleando. Era una paloma de dos pisos la que estaba abajo, entonces se subió arriba por eso. Ah, no está. Oye, mira, ahí tenemos las imágenes aéreas, ahí es el indicador de la tarde, la plaza de armas, por supuesto. Buena. Plaza verdecita, plaza hermosa que tenemos acá en el centro de la comuna. Plaza verde. Plaza verde, por supuesto. Como verde, como le gusta al Sergio. Ah. Verde. ¿Sí o no, Sergio? ¿Cómo lo supo? ¿Ah? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo hoy? Ahí. Ahí, ahí, jueves. Eso. Oye, pero esos son los jueves, Guadalupe. Hoy día martes de informaciones, martes de informaciones. ¿Martes de informaciones o martes de solteros? No. Marte de anécdotas también. Sí, la anécdota. Oye, a toda la gente que se está conectando y que está conectada, por supuesto, que nos escriba mientras estamos leyendo los primeros mensajes, que nos comenta a través del Facebook alguna anécdota que se le venga a su cabeza, alguna vivencia, por supuesto, que ha pasado en este estallido social, que inició el 18 de octubre de ese año 2019, así que... Todos con temor. Todos con temor. Por supuesto, que inició ahí, que tenga alguna anécdota, recuerden que después vinieron también los toques de queda, que nos comente una anécdota, yo también de ahí voy a comentar una, Joselyn, tú también cuentas alguna anécdota. No, de ahí vamos a contar algo, pero antes nos escribía la Arelys, también que preguntaba de que, uf, si quieren eventos en Kennedy, hay varios, parece rally la calle, así que ahí, ojo piojo a la gente de que... En Kennedy, mira, y eso que Kennedy también, la calle está muy mala, está muy mala. Pero hay proyección para arreglarla. Mira, la verdad que, por lo que tengo entendido yo, esa calle Kennedy no le pertenece, parece que le pertenece, no sé si a Vialidad o no sé a qué. Sí, porque las calles en su totalidad de Buin, algunas no le pertenecen al municipio. Entonces no pueden intervenir. Claro. De hecho hubo una reunión de que estuvo el gobernador regional y que fue invitada también la comunidad para informarse sobre esos detalles de las calles, porque no todas le pertenecen al municipio. Oye, a la Arelys también nos dice, lo mejor sería teletransportarse. O sea, tener poderes sería lo mejor, ¿o no? Yo el superpoder que me gustaría tener es teletransportarme y volar. ¿Y volar? Sí. Pero volar, ¿podís volar, po? Ese sería. ¿Podís volar en un globo aerostático? Claro. Podís volar. No, pero no de esa forma, no de eso, no de eso ahí. ¿De qué manera? ¿Así? ¿Así no? No, no querés ser china, no. No, 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 no. No, teletransportarme podría ser y no, pues volar así, po. Oye, eso es como Superman. Pero tú tienes la capa de Superman, ¿no? No, ya. Oye, saludamos. Tenés la capa de Superman, donía, deje. Oye, saludamos también al Raúl ACDC que dice, hola. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Raúl. ¿Cómo está? ¿Cómo anda todo? Raúl la pega el trabajo. Dice que nos saluda desde la granja. Dice que en su sector, por ahora todo tranquilo. Esperemos que el retorno a Wynn sea tranquilo, por supuesto, que nos manda mucho saludo y también esperamos que su retorno a casa sea sin novedades, Raúl. Así que igual trata de, obviamente, no venirte tan tarde. Oye, no, y eso, pues preguntémosle a Raúl si el jefe lo dejó salir antes o cómo se van a organizar con el tema de los turnos o algo. No sé si ya es por turno o algo para ver a la hora que va a llegar a casa. Sí, por supuesto. ¿Qué medidas estás tomando ahí, Raúl? Eso es súper importante. Porque más encima que en muchos trabajos la gente le van a dar la salida a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde. Pero, ¿qué pasa? Que los buses también que trasladan a la gente acá a la comuna, algunos ya a las 7, ya va a ser el último que sale acá a Wynn. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar mucha gente aglomerada allá en Estación Central, en Los Héroes. Ahí tenemos una anécdota, ¿cómo? Ahí tenemos una anécdota del año de que comenzó la pandemia. ¿Qué anécdota tenés tú? No, no, no. Una anécdota como una. Ah, ya, una anécdota como una. De que venían buses de Santiago. Exactamente. Desde aquí se iban los buses, iban a buscar gente de que estaba parada allá que no podía venir porque no habían... Estaban tirados, hay que decirlo, estaban tirados. Estaban tirados allá. Estaban tirados. Entonces, los buses, que claramente después con el estallido social también, fueron vetados por la misma comunidad, sirvieron para eso, para el transporte. Pero ya después no se pudo hacer más porque pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Sí, la verdad que esos buses municipales... No sé si la gente sabe, no sé si la gente sabe. Bueno, ahora vamos a empezar con la anécdota del 18 de octubre y recordando, por supuesto, lo que ha sucedido durante este periodo. Así que, pero antes de ir con eso, vamos a saludar también a la Claudita Huerta que está en sintonía, que le mandamos un saludo muy grande, por supuesto, un abrazo grande. Y también saludar a la Ana Salas que hoy día en la mañana nos dijo que no le leímos los comentarios. Oye, sí, la Ana Salas nos dijo que no le habíamos leído los comentarios, pero acá públicamente le decimos a toda la gente que a veces cuando no alcanzamos a leer los mensajes es porque prácticamente tienen que lanzarlos en la pantalla y nosotros ahí leerlos ya. Pero es por eso, por tiempo que nos alcanzamos, pero muchas gracias siempre a toda la gente que nos ve a diario. Y dice que está a la pura en Santiago. ¿Cómo se dio vuelta un camión con desechos? Parece que sí, porque dice que está a la pura... no sé qué pasó. Desechos. Dice a mí me dijeron que a las cuatro hay marcha, mirá. No, 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 no va a pasar el dato. Oye, la Claudita Huerta está pasando el dato. Dice la Claudita Huerta que le dijeron que hay a las dos de la mañana marcha, chiquillo, así que... ¿Y a dónde Claudita Huerta? Aquí en Buena, en Santiago. ¿Dónde es la organización? No, yo creo que la Claudita Huerta es de las que andan a encapuchar ahí, sí o no, y hace, qué sé, y todo el tema. Oye, igual no podíamos encapuchar o no, no encapuchamos, ¿no? Hace de ser como la Arely con el Raúl. Andas con esos lobos, no andas con el otro. Oye, ¿no? Ya habéis visto, son lobos que entre más arriba tú lleguís, eres más bacán. Sí, son cuáticos, son cuáticos. Oye, la Susanita también nos ha escrito y dice, hola mis bacanes profesores, Jocelyn y Ronald, aquí viéndolos. Saludos para todos. Saludos también para la Susanita y para Luchín que después nos va a ver. Más ratito en la repetición. Por supuesto, mira, dice la Susanita que bicicleta, moto cargada con electricidad ahí sería una buena alternativa también, pero la bicicleta o la moto igual son más peligrosos en el sentido de andar por ciudad. Yo ya tengo que ir y me compro una moto eléctrica. No. Sí, pues no. ¿Cómo uno? Ah, no, ok. ¿Puedo dar la enchufo aquí? Pues se puede ahorrar en algunas cosas, pero el día que ojalá que nunca le pase a nadie, te peguen un topón, todo lo ahorrado va a ser el gasto mayor. Está encambiado, Ronald. Sí, la verdad que estoy encambiado. La verdad que estoy encambiado. Tengo otro pensamiento hoy en día. No, está bien. Te felicito. Ahora estoy más loco que antes, así que... Te felicito por tu cambio. Oye, la Pauli Saavedra. ¿Qué dice? Que te lo describe, dice, oli, oli, mis niños, lindo, dice, a disfrutar este martes. Cariños a ustedes, saludos a todos los buinenses. Y nos manda un emoji con un corazoncito. A la Pauli Saavedra, por supuesto, le mandamos muchos saludos. Y dice, auto, a pedales, mira, también es buena alternativa. Auto pedales. Hay pedales, obviamente, con los pies y también con las manos, así que hay buena alternativa. Oye, ya, una anécdota del 18 de octubre. Para recordar un poquito lo que hemos vivido, te voy a contar una que cuando estábamos en Toque de Queda, no recuerdo la fecha exacta, pero ya se estaban dejando caer los militares y fuerzas especiales, al menos en el sector donde vivo yo. Pero así como con helicóptero, dejándose caer. No, por ahí andaban, por ejemplo, los militares en estas tanquetas. Ah, de películas. En las tanquetas, de películas. Y también las fuerzas especiales andaban ahí con los escudos porque cortaban la luz. Y aparte, en la avenida, en las calles, obviamente, más largas, se podría decir, había muchas barricadas. No sé, en un lapso de dos kilómetros, no sé, treinta barricadas, por ejemplo. Ah, detonado. Muchas barricadas en diferentes sectores. Entonces, Toque de Queda, mucha gente afuera haciendo de mano y otra gente también como uno que andaba sapeando. ¡Anda y puro sapeando! No, porque uno veía que estaba más o menos la patada y decía, ¿qué está pasando allá? Y salía afuera en la esquina del pasaje a mirarnos más, pues, a mirar que... En, o sea, de viejo, te gritaban hasta ir puro sapeando. No, pero sí es verdad, hay que decirlo. Así que estábamos ahí en la esquina, pues, ya. ¿Vos fuiste el que llamó a los carabineros? No, pero, ¿qué pasó, por ejemplo, en un lapso, en una barricada que había como a, no sé, O sea, a 200 metros de donde estábamos nosotros observando y conversando ahí con los demás vecinos, que también andaban sapeando. Ya. Iba... Oye, toda la avenida, toda la villa del Ronald estaba puro sapeando. Iban las fuerzas especiales y de repente van y tiran un, como un escopetazo, la verdad, no sé qué, pero salen así. Saltan ahí los balines, me imagino yo. Ya. Y de todo, de todo. Y después, ¿qué pasó? Que andaban con los vehículos policiales hablando ahí, que recuerden que estamos La papa, la hechuga. Estamos en toque de queda, lo cual deben estar en sus domicilios, y tanto, tanto, tanto. Así que, al rato después ya miramos para un lado así y de repente venía la tanqueta, la tanqueta. Pero espérate, en ese momento, ¿dónde estabais? Estábamos en la esquina, puh. Pero afuera de tu casa, ah, en la esquina. Pero de mi casa, son cinco casas hacia la esquina, estábamos a 100 metros de la esquina, o no, a 80 metros, 50 metros, estábamos cerquita. Y toda la gente dice, oh, allá viene la tanqueta, así sorprendido. ¡Arran! Y la mayoría empezó a correr al tiro, a las casas, puh. Ya, yo te estoy pensando, ¿no? Yo me quedé como de lo último en la esquina esperando si iba a doblar. Pero que has te hipnotizado, que has te, para seguir sapeando. No, quedé viendo para dónde iba a doblar la tanqueta, porque de repente yo dije, se va a meter por la otra avenida. Ya. Y no dobló nada, pues, y se vino por el pasaje donde estábamos nosotros. Ya, ya, corriendo ahí para la casa. Ya. Abrí la reja y pasó la tanqueta así como a los cinco segundos. Y como, esos suenan así, pa, fuerte, puh. Porque son como retroescamadores. Y andan los militares arriba, así con una. Apuntando. Apuntando. Un, un, el, tengo un vecino, tengo un vecino, que tú lo conocí. Se metió en una casa que nada que ver, en la antejardín. Otra persona, justo había un auto, un vehículo estacionado afuera, se metió. Pero espérate, pero es uno que yo conozco así, o otro que es un poquito más grande. Uno, uno que le gusta el vino dulce. ¡Ay, ay, ay! Un saludo a Marcos Pagre, ya. Ya, pues, él venía a la tanqueta y como es un poquito más macetiao, no llegaba, vive a dos, o sea, vivía en ese tiempo a dos casas más allá de la mía. Y no llegaba, no alcanzaba a llegar y obviamente la tanqueta lo iba a pillar en la calle. Y va y se mete adentro del vecino de al frente, así, en la reja. No, y se lo iban a pescar y se lo veía el precioso. La otra, la otra persona se escondió así como por la orilla entre medio de un auto. Oye, ¿está, ningún vecino tuyo tiene cámara? Eh, no, no sé, la verdad, sí creo que sí hay cámara. Yo creo que deben estar esas grabaciones, pero... Es porque va a ser de ese entretenido. Ahora lo mejor, ¿verdad? Pero ahora, en el momento igual, sentir esa adrenalina fue como, igual, nunca más quizá uno viva eso, pero lo vivimos. Ojalá, nunca más. Así que hay una anécdota como entretenida y también con harta adrenalina ahí que la tanqueta estuvo cerca y todo el tema. Obviamente uno estaba incumpliendo las normas. Sí, porque debería haber estado en su casa, cerradito. Exactamente, pero es la anécdota que yo te puedo comentar a ti también, a la gente. A la gente. Oye, Raúl hace de sedes, dice, el día que comenzó el estallido, estábamos con algunos compañeros en la despedida de un amigo que viajaba el 23 a Estados Unidos. Después de ahí me fui más rápido al velorio de un tío de la Arelis en Puente Alto. Y después, entre apagones y fogatas, llegamos a casa después de medianoche. Fue una noche súper movida y complicada. Oye, claro, él tuvo bastante eventos. Iba encima a trasladarse en vehículo, que las fogatas, las barricadas, que los cortes de luz, que también sabéis que a ver si tenéis el permiso o no tenéis el permiso. Claro, bueno, es que de primera no teníais el tema de los permisos. Imagínate, sí, o sea, solamente se podía como uno o dos permisos, parece. Sí, no, y ahí fue ya que todo fue a la casa. Sí, vos, temas laborales. Imagínate, uno no le pide permiso a nadie. ¿Cómo que no? Hay que andarle pidiendo permiso al sistema para salir para acá, ¿viste? ¿Cómo que no le pedís permiso a nadie? No, ¿para qué le pido permiso? Yo dije, Nante, que está ahí cambiado, Ronald, que hay un nombre renovado. Sí, yo soy renovado, pero tengo que decir la verdad también acá en cámara. No, pero ¿pido permiso a nadie? No. No, po. No le pido permiso a nadie, pero sí, obviamente, al sistema le tuve que pedir permiso para salir a la calle, por ejemplo. Entonces, ya vos cuéntate. Bueno, vamos con el... Mira la María Carolina Cáceres, también la picada de la chica, nos saluda, dice. Nosotros empezamos en el estallido social, dice que fue muy difícil, pero salieron adelante, por supuesto, más los toques que la pandemia, pero hay que salir adelante de alguna u otra manera y nunca rendirse. Así que aquí estamos en la picada de la chica, ya que la clientela busca, por supuesto, donde es más económico y también, obviamente, productos de calidad. Así que, pero le doy gracias a mi señor, dice ahí la María Cáceres. Oye, sí, para contactualizar un poquitito a nuestra amiga la chica, que claro, que ella puso su local justo en esa fecha, entonces para ella también fue difícil. Fue un emprendimiento que nace entre estallido social y pandemia, entonces... Así que no, ahí... Luchadora, luchadora, y qué bueno que le ha ido muy bien. Sí, así que una salud, un saludo gigante para nuestra amiga la chica. No, una salud, ¿te querés lanzar? No, un saludo. Dijiste, una salud. No, porque ya es Marte, no me puedo lanzar. Pero, ¿por qué no? Oye, la Claudita Huerta también nos escribe, dice... Oye, no, le dais los comentarios a la Claudita, porque está pasando puros datos. Es que yo no lo voy a leer, porque después me han hecho la culpa a mí. La Claudita está pasando los datos y después va a quedar la pata. ¿Y a dónde vieron que había marcha? Es que ahí lo que pasa, que sabes cuando tuvo el estallido social, a varios compañeros como que después los vetaron, porque le dijeron, tú andas en la marcha. Sí, los vieron por cámara. Sí, los vieron por cámara, aparte que andaban tirando tirando. No, no, ahí sabía. No, estaban haciendo tirar la muna. No, había otro que no, entonces no, mejor no. Oye, mira, la LL dice, anécdota del estallido social, se guardaron algunas máquinas de la Metro 81 y nunca más volvieron hasta el día de hoy, solo hay tres máquinas en recorrido, mira. La verdad que, bueno, es que también es un recorrido que... Es largo. Es largo, la verdad que en las horas peak transita bastante gente, pero en las horas que no son peak, se podría decir, no les va muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que muchos choferes, si son dueños de máquinas, cambian de recorrido o bien ya no hacen mal la ruta porque salen para atrás. En horario punta. En horario punta. En horario punta. Que ese más o menos a las 8, no, de las 7, ¿o no? Ya, oye, la Patricia Uribe nos saluda y dice, hola, yo estoy en el trabajo en Linderos. Abrazos, mis niños. Un abrazo también para ella, para Patricia. Saludos a Patricia Uribe, dice ahí. Uribe, sí. Saludos a Patricia. Un saludo para ella que está en su trabajo. Esperemos que la dejen salir antes también, pues si aquí igual pasa alguna cosita. Oye, la chica, nuestra amiga, nos dice bendiciones, cuídense aquí en Camita. Mi riñón no perdona, bendiciones. Uy, María Carolina, abrazos nomás. Ánimo nomás. Un abrazo grande acá de parte de todo el equipo. Oye, saludamos también a la Jessica Golián que nos saludaba por ahí a través del Facebook, que nos manda un saludito desde Osorno. Mira. Uy, qué rico. Desde Osorno está Jessica Golián, así que le mandamos un saludo muy grande, obviamente. ¿Y a quién? ¿Golián? Golián. Golián. No, a lo más allá en Osorno lo que puede pasar es que los toros de la estatua ahí se suelten y han dembrao. Puede ser, puede ser. Más allá de eso. Sí, el que está justo ahí en la placita. Ese mismo. Oye, nuestra amiga querida, la Cota González, también nos escribe y dice ¡Holi! Hola, hola, Cota, ¿cómo estás? ¿Cómo va el embarazo? Que nos comente también. La Coli. Oye, pero la Cota tendrá alguna anécdota del 18 de octubre. Que nos cuente, porque nos cuente los chiquitos. Que nos comente a través del Facebook. Queremos saber más, queremos saber más. Pero, pero, pero Ronald, si el comentario, la historia es muy larga, que nos manden un audio. ¿Un audio también? Sí, pues. Que nos manden un audio. Que nos manden un audio por ahí. Obviamente, yo creo que la Cota tiene una anécdota muy buena que a través de la pandemia. Entre pandemia, estadio social y toda la cuestión. Quedó con un... Quedó con un... Quedó. No sé con qué quedó, pero está contenta. Sí, está contenta. Está bien, porque cada uno utiliza la hora libre como quiere. Sus toques de... El que quiere, el que puede, puede, y el que no va a la hora peak. Oye, Yanet Borges que también nos saludaba. Y decía, hola chicos, la Yanet Borges. Y la Guadalupe ahora que también nos está saludando dice, holi, holi, ¿cómo están? Muy bien. Y tú, Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí estamos súper contentos cuando son las 3 de la tarde, por supuesto, horario peak. Horario peak. Horario punta. Oye, recordar también a la gente que por ahí estaba leyendo delante que el Metro Universidad Católica y el Metro ya va a quedar, ¿no? Está cerrado. Así que ojo con toda la gente. Si tienes familiares, familiares que están en Santiago, llámenlo y infórmenle de que... Que se vengan a pata nomás. Sí, que se vengan nomás y caminando nomás, ¿cierto? No, oye, que ojalá que no tengan... No, que no tenga problema. Que lleguen bien acá, güey. La verdad que igual debe ser ahí choqueante para la gente. Igual están muy nerviosos por su pareja o por su amigo, por su familiar que está trabajando allá, pero esperemos que no pase nada, que no corten la carretera, que no corten el puente Maipo. Oye, mira, yo... Que no lean los comentarios de Claudia Huerta, todo ese tema. No, los comentarios de Claudia Huerta vamos a tener que bloquearla. Claudia Huerta te va a bloquear porque está incitando a la gente. Sí, exactamente, está incitando a la gente, así que... Oye, Yoselin, tírate tú una... Eso sí. Dijo, dijo, lo escribió, lo escribió. Lo escribió. Oye, Ana Rosa Calderón dice, hola, hola, mis profes regios, yo creo que un auto debería funcionar con paneles solares, de acorde a la medida de un auto. Sí, es buena idea y creo que ya hay autos con paneles solares. Pero ¿qué pasa en el invierno si no hay sol? Claro, ¿qué pasa en el invierno? Entonces, Ana Rosa, respóndanos esa pregunta, por favor. Oye, pero espérate. ¿Cómo sería su auto? Oye, yo voy por la misma línea de la Ana Rosa Calderón. Pucha, acá no pasa nada, es más fome. Ah, le hubiera gustado que la apuntaran entonces. Sí, pues demás, yo creo ahí, pues vivir la experiencia. La Ana Rosa Calderón, imagínate en la placita ahí de la Magisterio y ves la tanqueta ahí corriendo así, a desesperar. Y más encima abre la reja y está con llave, la deja con llave. No, no, no. No, la vea patada. Bueno, yo soy de Valdivia de Paine. Ya, Valdivia de Paine. No creo que haya muchas negras para allá, así como desmanes. Oye, le da con decirme con el yu y la cuestión y le gusta andarse pasando. Dile, dile, allá tenemos más tecnologías que acá. Somos enteros vivos, locos para allá. Hay pura raza para allá, no más. Perro bonito, pura raza, no más. Perro fino, perro fino para allá, perro fino. ¿Eh? Oye. Con esta de la anécdota ahí, anda. ¿Es verdad que los militares allá llegaron en traje de zapallo? ¿O no? Sí. Sí, es verdad. Sí, llegaron con sus huevos de campo, con sus zapallitos. Allá tiraban balazos, tiraban huevos. Lo bueno es que no pasaron hambre para allá los militares. No, ya se comían todo, se comían todo. Porque el huevo es muy importante. Porque el huevo es muy importante. Porque el mona huevo, te vaya a seguirme a Instagram, mona huevo, mona fiesta, te puede encontrar con artículos de fiesta y con cosas también. ¿Cierto? De todo un poco. De todo un poco, ¿ya? Y si no lo tengo, se lo invento, lo busco y se lo vendo, ¿ya? La muñeca existe, tenis. Si usted la puedo conseguir, ¿para cuándo la querís? No, yo no la quiero, si estás pidiendo por ahí. Ay, 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 yo pensé que... ¡Muñeca existe! Oye, ahí está la muñeca existe. No, pero tengo anécdota, en verdad. Vamos, no hay anécdota. Lo más terrible que pasó allá en Valdivia fue que cortaron como el internet, como los cables del internet, hicieron, no sé si... No, pero que si cortan los cables de internet es para robarse el cobre, ¿o no? No sé, pero justo fue en esa fecha, po. O sea, mal contado, no es que... Oye, ya va en la casa al rato, lleva el cobre, ¿eh? No, hermano. No, ya, pero ¿qué pasa? Ya, pues entonces, claro. ¿Te cortan el cable de Maldano? No, pues claro, cortaron el cable, el internet... Más encima que tú estás colgado. Hicieron, claro, pues yo para encima echándole la culpa al vecino que no haya pagado el internet, po. Oye, y hicieron como tres o cuatro barricadas, ¿cachai? ¿Barricadas? ¿Dónde? Sí, pues... ¿Qué parte? Mira, la primera, que yo igual me asusté... Ay, hasta un entero malo, hace uno la barricada. Sí, porque son de... Hacen... Los grupos son de a uno los que hacen barricadas allá en Valdivia. Sí, pero brígidos, somos brígidos hermanos allá, así que no se vayan a meter nada para el día. El Raúl que anda para allá en el cerro con la areli, no vayan nada para allá, cabrón. Si no, pa, 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 pa. Sagan un poquito de municiones del río y ahí, obviamente, cortan la calle, así que ojo ahí. Claro. Y ya, pues, hicieron la barricada, la pasadita de la línea del tren, no sé si la gente conoce. Entonces, por ahí, más o menos a la altura de la Alborada, más o menos, en esa altura, una barricada. Una barricada y en el medio la calle y todo el tema, entonces tú tenías que desviarte un poquitito y todo el tema. Era acuático. Era otra que fue antes de llegar a Valdivia, donde estaba el acuagüismo, por ahí, en Los Otoros. Hicieron la barricada dentro del agua. Hicieron otra. Claro, adentro del agua, hicieron una barricada. Anda, acuático, voy a hacer la barricada dentro del agua. No, si vayas como vio, no puedo, somos vios, somos inteligentes, vayas. Ay, no les prendía nunca el fuego, creo. No, no, si no les prendía. ¿Y dónde me hicieron la barricada? Y la otra ya la hicieron allá abajo, casi cerca de la iglesia. ¿Cómo allá abajo? ¿Te hicieron una barricada ahí abajo? No, cerca de la iglesia. Ahí hay problema. Ahí está el consultorio, iglesia, por ahí. Es que tú decías ahí abajo, la gente no sabe para dónde abajo. Sí, perdón, perdón, yo pensé que estaba hablando. Por Avenida Chile al fondo. Por Avenida Chile, claro. Yendo como para el cerro, para allá. Claro, antes del puente, ahí está el consultorio y la iglesia. Ahí hicieron otra barricada. También. ¿Y tú andas ahí en la calle esos días? No. ¿Y cómo sabés que hicieron tantas barricadas? ¿Cómo se te puede andar en la calle si yo no sé? Oye, pero allá yo creo que debe ser medio fama en la barricada porque hacen la barricada para, no sé, para que vaya carabineros, los militares y no fue nadie. Sí, la verdad que al final se aburrieron. Sí, yo creo que hicieron la barricada para hacer daño nomás y claro, y después pusieron un de estos discos, discos, le echaron aceite porque el aceite igual estaba barato en ese tiempo, discos, aceite y se pusieron a vender sopa y pillas, papas fritas, aloyados, 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 así es. Oye, no, así la gente va al bien. Oye, los emprendedores ya que no tuvieron acción así como adrenalínica, la utilizaron obviamente los sushi estos que son apanados, ahí también vendiendo todas las cosas que se ha quitado. Mira, oye, buena anécdota también allá en Valdivia, obviamente en las barricadas pusieron estos zapallos los que están así como vencidos ya, como que están malos, eso se preste. Están vencidos. Sí, pues tienen su fecha de vencimiento los zapallos. Están malos, están malos, ya no funcionan. Ah, no me acuerdo cómo se llama, están con, debemos acordar. No, no te vas a acordar de que el zapallo cuando está malo ya, se vence, ya no sirve, está vinagre. Un pequeño texto de... La Cota, mira, dice, ay, ¿verdad que...? ¿Qué le dolió? Dice, ay, ¿verdad que andaban los milicos? Dice, no, por los militares, Cota. No, ya partimos mal con el comentario. Dice, por acá no pasó nada, pero nada de nada, pero teníamos mucho susto. Sí le pasó algo, la Cota, sí le pasó algo. Me compré todo el confort del súper. Ah, la Cota de estas compradas compulsivas, yo creo que ahora de la pandemia se compró todos los temas de amonio guaternario, alcohol gel. Ah, pues, verdad. Dice, y recuerdo que los vecinos también se hacían guardia, para obviamente que no se metieran, yo creo, ahí a los condominios, dice, porque en Puente Alto se habían metido a las casas. Recuerdo que en un momento andábamos buscando feria y llegamos al nuevo Wynn, allá estaban las calles quemadas, habían quemado un bus. Ah, no sé, nada, yo andaba tiritona sola, eso es verdad. El tema del bus es otra anécdota. Oye, ahora sí podemos contar el tema del bus, porque como se nombró ahí, claro, el bus, eran dos buses municipales. Que estaban efectivamente... Reguardados. Estaban guardados ahí en el complejo de Wynn, porque... Así es. Que está acá en Camino Bajo de Mate, porque había bastante espacio y obviamente estando en un recinto cerrado, con candado, portoncito, todo. Obviamente. No estaban en la calle, ¿eh? No iba a pasar nada. Pero, pero no fue nada, obviamente, sino que se metieron un día X unos individuos, desconocemos cuántos individuos, la verdad. Vamos a nombrarlos, vamos a nombrarlos. A la calle, a la mojopojo, a... Más o menos se llevaron un bus, abrieron la reja, a todo esto, intimidaron al guardia, que un guardia versus 20, 30, encapuchado, ¿qué vayas a hacer? No, nada. Se entregó, se entregó. ¿Y qué pasó? El bus después se lo guachipitearon, se lo guachipitearon. Se lo velaron. Y andaba por ahí cerca del consultorio en el nuevo Wynn, le estaban rociando con benzina y todo, y lo prendieron, los linduras. No. Lo prendieron. Lo prendieron. Y esos buses servían para toda la comunidad, pero bueno, ahí quedó uno quemado y al final el otro se pudo recuperar un poquito. Exactamente. Bueno, todo esto después mucha gente quedó sin los viajes a la playa, bueno, vino la pandemia igual y todo el tema, pero quemaron algo que se utiliza y que beneficia quizás a los mismos familiares de esos individuos que obviamente quemaron los buses. Y así pasaba también, por ejemplo, con las calles. Yo igual no me explico esa cuestión de que hagan fuego en las calles y al final después ¿Por qué no prenden su patio? Después que... Porque ¿pa' qué van a dañar la calle? Que prendan el patio de ellos mejor por donde viven. Sí, también voy a ver. Hagan una fogata dentro de la casa porque... Porque ahí que al manso yo después en la calle y uno después pasa y... Buena barrigada, oye. Oye, oye, Raúl. Dice, en Valdía de Paine dirá nos cebolla lagrimógena. Mi chiste fome el día, está bastante fome Raúl, pero se agradece. No, está bien, está bueno, está bueno, oye. Aparte que en Valdía también es una zona donde se da mucho la cebolla. Sí, pues la cebolla. Están pasadas a cebolla, hay que decirlo. Así que... No, la cebolla no se da para allá. No, sí. Lo que se da es el zapallo. No, pero sabes que yo la otra vez cuando entramos, cuando andamos repartiendo las cajas de mercadería. Qué ajo ese. Las cajas de mercadería. Qué ajo. No, pues si están en las mallas rojas, estas grandes. O es cebollín. Es cebolla, pues sí, con una... Yo soy valdiviana, vos loco. El ajo es de la cabeza blanca. El ajo, el ajo, el ajo ya. Pero ¿pa' qué insultáis a la gente que tiene la cabeza blanca? Sin insultar a la gente que tiene altas canas, la verdad. No, oye ya, mira, viste el rato de insultándome, que tengo canas. Habían unas bodegas grandes que estaban llenas de zapallo y también de cebollas por otro lado. Obviamente cuando andábamos repartiendo las cajas de mercadería, tratamos de ver si había una rebajita para hacer negocio, pero obviamente no funcionó así. No, no, los parientes no hacen negocio. No, no, no. Estaban vendiendo, por ejemplo, la malla acá en Buena 8 Lugas y allá costaba 7.500 dinero a buscarla. No, no pasaba, no valía la pena. Oye, la Arelis, ahí está indignada la Arelis porque dice encapuchados y la pii, que jodieron a su propia gente quemando los buses. Exactamente. Así es, fue realmente eso cuando nosotros vimos y estaban todos quemados y fue lamentable. Los semáforos también no funcionaban, recuerda, la cota también era. Oye, y lo otro, claro, del tema del confort que decía la cota, sí, la gente se volvió loca y empezó a comprar cajas de mercadería, confort. Empezó a ver el buen somos todos, entonces estaba toda la gente, toda la gente pasaba la tendalán o no. Oye, la cota, como sale, dice. Ay, me acordé de las cajitas de HB Soluciones Industriales. Oye, sí, las cajitas que daban los chiquillos de su emprendimiento también. HB Soluciones Industriales, ahí que apoyó bastante durante la pandemia, ahí con, oye, tremendas cajas de mercadería acá. Era una caja súper grande que la verdad que se le entregábamos a mucha gente que lo necesitaba y que era gente un poquito más lejana del centro, así que. Sí, me acuerdo que una vez estuve ahí en un reemplazo y nos tocó ir a entregar una cajita a una familia, sí, a una familia que también ahí la estaba pasando bastante mal, así que aprovechamos de agradecerle nuevamente a HB, así que muchas gracias por la cajita de la cajita. Por supuesto, por supuesto. Sí. Oye, mira la. ¿Qué dice Paulina Saavedra? Oye, la Paulina está metiendo un problema, dice, vamos Claudita. A liberar energía. No, pues Pauli. Pauli. Oye, creo que está la Claudita Huerta, la Pauli Saavedra, la Cati Díaz. ¿Quieres liberar energía? Están haciendo el lienzo, las libera energía. Van a ir de las primeras ahí con el lienzo. Sí, sí. Libero energía. Así que ahí van a ir las chiquillas en primera, son las primeras líneas acá de la comuna de Wey. Martes 18 de octubre. Así que. Sí, sí. Oye, lo otro que me acuerdo, no es del Estadio Social, pero es de la, pandemia, cuando empezó el tema del isopor. ¿Cuándo andás y como parecías de astronauta? Sí. Ya, pero eso no me molestís. No, pero es verdad, ¿no parecías de astronauta o no? No, no me molestís. Oye, la Jocelyn salíamos a repartir cajitas de mercadería. No me molestís. Y uno obviamente con su ropita, a veces te pasaban estas cosas plásticas, y la Jocelyn botó todo, overall, de estos naranjos, de estos que trabaja la gente en la autopista o en el metro, o en la control, overall, con cuello, tres mascarillas. Dos lentes. Un lente más chiquitito y otro de estos grandes, y además encima es la máscara facial así. Y decía Jocelyn, no, si yo llego a mi casa y yo no puedo entrar, no puedo pisar, sino directo a la ducha, así yo no sabía cómo la entraban a la Jocelyn porque era, ah, no sé nada yo por ahí. Por atrás, vente. Ah, no sé nada yo ahí por dónde entrae, pero yo no quería saber tanto. Oye, así que, así no vas con la astronauta, Jocelyn, ¿viste? Oye, no, pero no me molestís con eso porque tú sabés por qué yo lo hacía. ¿Por qué lo hacías? Porque yo... Por atrás del baño, y no entrabas por delante. No, porque no podía entrar por delante porque iba a cruzar por toda mi casa hasta llenar el baño, porque el baño estaba en el fondo. Entonces te salía más fácil. Sí, pues entonces entraba por atrás y ahí entraba. Oye, Lana Rosa Calderón, que mande la dirección de la casa porque ahí va a pasar de todo. Dice que no pasa nada en su casa, parece. Por eso, Jose, que mande la dirección. Ahí mande la dirección, Lana Rosa, que vamos con todos los chiquillos, por supuesto, y las chiquillas para hacer su tarde más bacán, más entretenida, que dice que no pasa nada. Oye, ya, pues no me dejaron terminar de contar que el rano me interrumpió porque ya estaba toda encapuchada, así tapada y todo, pero no andaba encapuchada por el estadio social, sino que eso era por la pandemia. Ya, pues entonces, por el lizoforpo. Ya. Nos tocó ir al supermercado y claro, ya estábamos con la guía del permiso y todo. Bueno, entonces vimos a las góndolas que estaba vacío. Ya. Entonces yo le digo a mi mami, tiene que haber por alguna parte aquí en este supermercado. Ya, ¿dónde había? Tiene que haber. ¿Empezaste a buscar pasillo o un pasillo? En la góndola, en un otro pasillo, estaba ahí arriba, habían como cinco cajas de lizoforpo. Donde guardan como la reserva más o menos ahí. Decía, lizofor, 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 y yo. No, me digais que te llevaste todas las cajas. Yo dije, ya. No, porque aparte eran como tres que tenían que poder llevarte por persona. Entonces yo llevé a mi mamá, a mi hermana, a mi otra hermana, a mi sobrina, yo, a mi abuela, todo. Oh, o sea, se envidieron como 40 lizofor. Entonces yo le digo, mamá, esta es la mía, me vas a subir en la góndola y las voy a bajar. Y me dijo, no, hija, ¿cómo lo vayas a hacer y te vayas a caer y toda la cosa? No, yo creo que lo hiciste. Y va y me subí en la góndola, me trepé, 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 pa, 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 y llegué arriba. Llegaste arriba. Y la tiré, mi mamá, fírmala. Y le tiré, y le tiré las cajas. Le tiraste las cajas, mira. Había más gente, había más gente esperando y yo dije, ¿por qué la gente no saca esta cosa y la pone al tiro para que la gente se lleve? Y la cosa no, era guardar, guardar, ¿para qué? Para que después las subieran las cosas. Más encima valía más caro que la Greta. Así que yo los bajé y ahí les repartía a toda la gente y después toda la gente se fue a contar. Mentira, la repartiste para tu hermana. No, no, si era que teníamos que llevarte a tres nomás, me acuerdo. Oye, entonces tú fuiste la que se llevó todos los lizofor acá, que dice la Cota, que se puso a pelear con una vieja en el súper. Dice, porque se llevaban todos los lizofor y yo solo quería uno. Así que parece que con ella discutiste tú y no se conocían. Cota, peleamos nosotras, es que aparte como estábamos con mascarilla no nos cachábamos. No se conocían, pues entonces era la Jocelyn Cota también que le daban. ¿En qué súper fue Cota? A lo mejor ahí nos chocamos. Le daban los mismos aguos que te dieron a ti Cota cuando te llevaste todo el confort. Sí. Así que no hay que hacer eso, dejar llevarse todo el súper porque ahí empieza a quedar la patada, la verdad, cuando en la tele dicen, no sé, los camiones ya no van a abastecer más que a la escoba. No, es mentira, eso no crea, no crea, mentira, siempre va a haber ahí alimento, así que no crea. Oye, que la gente entonces nos siga comentando qué es lo que vivió el 18 de octubre de hace tres años atrás. Por supuesto, que nos comenta a través del Facebook, somos todos. Oye, más encima, claro, bueno, antes del comentario que iba a hacer, saludamos a la Ildita. A la Ildita, por supuesto. Hola, mis profes más guapos de Wynn, mi profe, ¿cómo sigue su papá? Muchas bendiciones. Oye, un abrazo grande a la Ildita. Oye, a propósito, Ronald, claro, ya que Ildita comentó de preguntarte sobre tu papá y si has sabido algo y ya hablaste con él. Sí, la verdad que ayer pude, bueno, teníamos visita y también algo un poquito complicado entrar a la visita, pero se logró. Él obviamente está con harto ánimo, sigue con harto ánimo, obviamente, como le he mencionado ayer y hoy día y también en los talleres y a la gente que me ha escrito. Siempre yo le estoy llevando todos los mensajitos que la gente escribe, la gente que dice llevarle la energía, que lo tengo en las oraciones, etcétera, etcétera. Así que, de verdad, muy agradecido de toda la gente nuevamente, en nombre de mí y de mi familia, por supuesto. Así que ya queda poco, le están haciendo muchos exámenes, sí, para que obviamente se venga a la casa y seguir con su tratamiento de diálisis. Pero es esta vez acá en la comuna de Wynn y obviamente de ahí hay que ir viendo cómo vayan avanzando las cosas, solamente hay que darle para adelante porque ya está. Ya la verdad que no se puede hacer nada, solamente darle para adelante y luchar para salir arriba, para que seamos todos felices nomás y optimismo y fe nomás. Oye, qué bueno, qué bueno que tu papito ya está dentro de todo, está bien, está mejorando, está con buen ánimo. Así que esperamos de que pronto Tío José le den el alta y esté en la casita para que ya siga con su tratamiento. No le habléis porque no nos ve ya en la tarde. No nos ve, Tío José. No nos ve, así que... No, yo estoy convencida de que el Tío José va a llegar a su casa y nos va a ver. Va a empezar a ver todos los... Yo estoy seguro que va a empezar a ver todos los programas. Tío José, si usted me va a ver en dos semanas más, una semana más, no importa. Aquí le mando mucho ánimo, mucha garra. Así que espéreme ahí en su casa, no va, que lo vuelve a visitar. Oye, más encima va a quedar así como... Porque mi papá igual tenía su guatita, estaba sobrepeso. Oye, va a quedar entero rico. Va a quedar entero flaco. Oye, ayer yo dije, sí, esta pitilla, ¿de dónde lo sacaron? No, ahí está con ánimo, así que... Oye, no, sí va a quedar guapo, va a quedar guapo. Yo le voy a hacer una barbita y un corte de pelo ahí. Claro, ahí, bien flachón. Y hoy día nos topamos con alguien que dijo, oh, el José dijo, no, que se recupere para bailar. Ah, así que ahí se la dejó. Así que... Ahí se la dejó. Quieren mover el esqueleto ahí. Quieren mover el esqueleto. Más adelante, así que, bueno, eso fue un paréntesis. Muchas gracias a todos, por supuesto, y también a la Liltita ahí por preguntar. Oye, dice la Cota, que en el líder grande, mira, allá en los ciruelos, dice, más encima había que estacionarse lejos porque no dejaban entrar al estacionamiento del súper y había que hacer fila, era la media patada. Y yo peleando con la vieja, pero llegué con mi Lizzo Ford, ¿viste? La verdad que sí. Oye, no, pero no tiene que haber sido conmigo porque dijo, peleó con la vieja. Y yo claramente no soy una vieja. Sí, pero acuérdate cuando preguntamos la edad, te tiraban 40. Ya, pero... Oye, pero 40 no es viejo tampoco. No, 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 sí tampoco, no. Oye, una persona vieja, para mí una persona vieja... Es la ropa. Es la ropa. Es la ropa. La gente, no, la verdad que cada uno va viviendo su etapa y con alma de joven, sabiduría de adulto, pensamiento de niño y todo eso. Así es. Oye, no, pero la Cota en el líder es grande y yo la verdad que yo voy siempre a las picadas nomás, pues, voy a las picadas, como en los supermercados. ¿A las picadas, las arañas, cosas así? Sí, pero no, no voy a las picadas. A las picadas donde ahí se encuentran como un poquito más... Con la oferta ahí. Más oferta, sí. Oye, dice la Arely, espero la marcha sea pacífica y no destruyan nuestro centro, que cada día está más bello. Así que si ven a alguien destruyendo, mándenle una patada en la raja. ¡Error! Muy bien, pero vamos a seguir viendo la plaza, que está muy bonita. Y gracias, Arely, por tu comentario, muchas gracias. Lo iba a omitir, lo iba a omitir. Oye, me salió el culo. Oye, me puse todo rojo acá. Oye, el Ronald es moreno y ahora está todo rojo. Pero no importa, Arely, una PLR por Jai Garabato. Oye, no fue con querer hoy. Es que se fue volada, se fue volada. Una patada en la R por todo iba a decir y me fui. Una PLR. Disculpen. No, disculpen. Y miren la cara del Ronald. Disculpen. No, si está, la verdad, si me puse más rojo. Mi familia está bien, de todo bien. Oye, esto no estaba ni bauceado ni nada, sino que... Me equivoqué nomás, me equivoqué, sorry, sorry, de verdad. Pero no, pero si hay niños viéndonos, de verdad, disculpen, disculpen. No era mi intención, no era mi intención. Claudita Huerta dice, ja, ja, ja. Oye, Claudita Huerta, ahí estábamos enfocando a tu punto de encuentro para más tarde, que era la placita. Se ve todo tranquilo. Todo tranquilo. La Hildita dice, qué buena. Es chileno, mi profe. Sí, la verdad que salió del corazón. Oye, podríamos dejar esa cámara aérea ahí grabando para que mañana veamos quién empieza más o menos a... Anda, es puro sabián. Anda, es puro sabián. No, eso, no demos esa idea porque después nos van a venir a... No, y los otros, chiquillos, recuerden que si van a marchar, de verdad, que sea de forma pacífica, por favor, no destruyan lo que tanto ha costado tener, una plaza bonita, los lugares que tiene Huay, las placitas, los árboles. Pensemos que también se vienen los fines de semana, fin de semana largo, también viene más adelante Navidad, Año Nuevo, que la gente a veces no sabe para dónde ir, quizás, y prefiere venir acá a la plaza a tomarse un heladito a que sus niños y niñas, por supuesto, vengan a disfrutar, ustedes también a disfrutar. Así que cuidémonos y si por X motivo hay marcha que sea, por supuesto, pacífica porque estamos en un país democrático en donde todos tenemos derecho a manifestarnos, pero traten de, obviamente, no golpear, por ejemplo, como mencionamos acá, las cosas materiales que están en la plaza, si van por la calle. Aparte que yo creo que, claro, hemos vivido tanto y de que todos necesitamos y merecemos un cambio, así que que sea de forma pacífica. Oye, la Claudita Huerta nos dice, no, si yo no voy a ir, no va a ir a marchar. Oye, pero la Claudita Huerta anda incitando a la gente y todo va a ir, se ha echado a grabar. Oye, delante la Claudita Huerta nos había mandado una fotito, había comentado, no sé si tenemos problema con el internet o no, pero si no la mostramos hoy día, mañana sí o sí la tratamos de proyectar a Claudita Huerta. Oye, por ahí la cota decía, aló Miguel, ¿a quién está llamando? Aló Miguel. A Miguelito de Morandé con compañía. Ah, Miguelito. Ah, mira, tenemos buen internet, tenemos buen internet, mira. A Miguelito del Morandé, entonces. A ver la fotito de Claudita Huerta, a ver. A verla. Ahí está, está bueno el internet, se nota. Oye, la Pili Vázquez. Ah, mira, ahí está. A ver, a ver, a ver. Buena, Claudita Huerta, mira. Oye. ¿Es la amantina? No, es la gelukiti, mira. ¿Quién es? Claudita Huerta, mira. ¿Es la Claudita Huerta? Claudita Huerta, con todo su estilo hawaiana, mira. Está lista para ir así como al Caribe, está lista para ir con el Caribe. Oye, pero, ¿por qué está vestida así? ¿Dónde está? ¿Por qué está así? No sé, pero se ve bastante bien si Claudita Huerta, mira, qué estilo se sacó. Yo creo que si Claudita Huerta marcha así, toda la gente la va a seguir. Sí, yo creo que sí, va a ser un hito ella ahí desfilando. Así que no, está bien, está bien. Así que, gracias, Claudita Huerta, me ha dado la fotito. La Pili Vázquez dice, ese es mi profe. Mira, encima te están a la banda y por qué. Ay, sí, me mandé la embarrana. Dice que en la prueba de la candidatura de la Catalina tuvimos que vestirnos de un solo tono completo los apoderados. Oye, buena, motivados, me encanta cuando los apoderados son así desmotivados. Y con esta foto de la Claudita Huerta, por supuesto, nos estamos despidiendo de esta jornada de día martes. Esperamos que tengan una jornada tranquila. Las personas que están trabajando también, que tengan un buen retorno a sus hogares. Así es. Cuídense lo que más se pueda y caso cerrar. Así es. Y que Dios los ampare, que Dios los proteja. Oye, nos vemos mañana, cuídense harto. Hay alguien asustado, nos dicen antes de despedir. ¿Quién está asustado? No, se está dirigiendo. Oye, por favor, por favor, chiquillos, no destruyan nada. No vayan a pegarle una cara de alguien ahí. No le pedían un guate ahí. Aparte que la Nilda Garrido está cuidando el cañón. No, la Nilda en cualquier momento llega ahí al cañón. Oye, abrazo grande. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande para ustedes. Nos vemos mañana. Chau, chau. Pórtense bien, si no, PLR. El hombre araña, el hombre araña. Él hace siempre lo que una araña. Y entre las lones, los ladrones siempre caminan.